Esta es nuestra imagen del día. Escalofriantes son las cifras que se conocen de víctimas mortales que ha dejado el robo de celulares en Colombia. Más de cuatro centenares de ciudadanos han perdido la vida baleados o acuchillados por quitarle sus equipos de telecomunicaciones. La costa no es ajena a este flagelo y según las estadísticas la cifra de víctimas se aproxima a un centenar. Barranquilla y Río Hacha son las capitales donde más se registran hurtos en la costa caribe. Valdría la pena que las acciones realizadas por la policía conduzcan a cesar duros golpes para el desvertebramiento de esas bandas dedicadas no solo a quitarle los bienes a los ciudadanos, sino también la vida. De este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. En Facebook, compañeros y televidentes nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 630, Lili, nosotros también tenemos la opción de ver nuestro informativo en vivo y en directo por Facebook todos los días. Así es. Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias. Asesinada periodista en Valledupar, en aparente atraco, para robarle su celular. La comunicadora tenía siete meses de embarazo. 480 personas han sido asesinadas en el país por robo de celulares. Río Hacha y Barranquilla, las ciudades de la región Caribe, donde más roban celulares. Ventilador de Gustavo Moreno salpica congresistas costeños. Entre los señalados están los senadores Álvaro Aston, Musa Besaile y la exparlamentaria Zulema Hattie. Estos fueron los acuerdos suscritos entre pilotos y directivos de Avianca. Pérdidas incalculables para el sector hotelero dejó paro de pilotos. Con éxito se realizó la marcha anticorrupción ayer en Barranquilla. Este fin de semana saque su paraguas. Ideán advierte por fuertes lluvias en la costa. Gesto racista de Edwin Cardona ocasiona rechazo mundial. El jugador se disculpó a través de un video. Históricos de Junior despidieron a Eduardo Carrillo. Tengo la nota. Y al final de la misión les tenemos el showroom que vivieron los amantes de la tecnología y la vanguardia. Ya nos vemos. Muchísima atención por pedir ayuda para evitar el atraco de un amigo. Fue asesinado una periodista en Valledupar. Las autoridades ofrecen 20 millones de pesos de recompensa por información para capturar a los responsables. Un nuevo homicidio contra una periodista se registró en Valledupar. El hecho se presentó sobre las 10 de la noche del pasado jueves cuando Gisney Pedroso Flores, quien se movilizaba en un vehículo en compañía de su esposo y otra persona más, y en el momento en que dejaban a la acompañante en su residencia, este fue víctima de un delincuente que lo pretendía atracar. Ante este hecho, la comunidad empezó a gritar en auxilio. En ese momento, el presunto atracador dispara contra el automotor, hiriendo a la periodista, quien tenía seis meses de embarazo. Además, llevaba en sus piernas a una hija menor que, por fortuna, salió ilesa. En el momento de los hechos, hay una persona en una terraza, la cual grita, viendo que está atracando a su pariente, lo que hace que el vehículo donde está la señora Pedrosa, inmediatamente arranque de una manera introspectiva, lo que hace que este antisocial gire y le haga un disparo al vehículo. De la misma forma, el oficial se refirió al accionar de los delincuentes en el hurto a celulares, donde se han registrado importantes acciones en la capital del Cesar. He realizado siete allanamientos. Esos siete allanamientos son entidades de ventas celulares. Lo que le decía, buscar el e-mail, buscar qué tipo de celulares están vendiendo. Y se han incautado más de 432 celulares aquí en Valledupar. Sin embargo, tenemos una cifra de 834 celulares reportados como hurtados aquí en Valledupar. En Valledupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Ya que estamos tocando este tema, permítame contarle que son escalofriantes las cifras que revelan que en el país más de 400 personas han sido asesinadas por robarle su celular. En la cosa son casi 100 las víctimas en el último año. De esta manera, actúan los delincuentes que a diario roban celulares, no solo en Barranquilla, el resto de la región Caribe, sino también en todo el país. Hechos como estos, según registros de la Dijín, se presentan cada dos minutos en todo el territorio colombiano. Con el agravante, en alguno de esos atracos, la víctima pueda perder la vida. Las cifras reveladas por la Dijín indican que en el 2016, al menos 480 personas fueron asesinadas en medio de robos de sus aparatos celulares. La costa no es ajena. Capitales como La Guajira y Barranquilla tienen los índices más altos de robo de celulares, con un total de 159 denuncias por robos en La Guajira y en Barranquilla con 129. Cifra que podría ser mayor porque la ciudadanía prefiere no denunciar para evitar inconvenientes o los engorrosos procesos para instaurar una denuncia. Definitivamente todo lo que es el hurto a personas es un delito de alto impacto a la comunidad. Primero, porque se realiza en trayectos donde la persona está asistiendo de su casa a la oficina, de su oficina a la casa o al supermercado. O sea, es donde más vulnerable se siente la persona y la mayoría de las veces estos atracos se están realizando con arma de fuego. Y es que según las autoridades, el robo de teléfonos móviles dejó de ser un acto de delincuencia común contra el patrimonio económico a convertirse en una preocupación mundial, ya que cuenta con redes de crimen transnacional cada vez más especializadas. Y aunque usted no lo crea, el número de personas involucradas en estas redes es cada vez mayor, ya que también cae quienes compran teléfonos robados. Se ha incrementado en el último año el robo de celulares con una estadística que muestra, indica un 6% en el aumento de criminalidad en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y en Barranquilla. Las cifras son alarmantes. 121 personas son atacadas con este flagelo durante el mes, lo que revela que 121 personas distintas son robadas. Según las cifras entregadas por la Fiscalía, en los departamentos de la costa, en los últimos 15 meses, al menos 78 personas fueron asesinadas en medio del robo de su teléfono celular. Bien, el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, prendió el ventilador y salpicó, además de magistrados y funcionarios de las Cortes, a congresistas y excongresistas de la costa. Aquí está el informe en las noticias. 26 funcionarios, entre los que se encuentran magistrados, senadores, representantes a la Cámara y miembros de la Corte Suprema de Justicia, fueron señalados hoy por el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, de pertenecer al cartel de la toga. Entre los nombrados figuran los magistrados Gustavo Malo, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino, José Leonidas Bustos y Camilo Ruiz. Pero además, en su acusación, se encuentran senadores que, según su declaración, habría contactado por orden de los magistrados. Estos accedieron al pago de grandes sumas de dinero a cambio de beneficios jurídicos. En la lista figuran los senadores costeños, Álvaro Aston, Musa Desaile y Zulema Hattin. Además de Julio Mansur, Luis Alfredo Ramos, Oscar Mauricio Liscano, Martín Emilio Morales y los representantes a la Cámara, Nilson Córdoba y Argenis Velázquez. El jefe anticorrupción será testigo también en contra de varios procesos contra exgobernadores, entre ellos el de Córdoba, Alejandro León. Estas revelaciones se dan tras el pacto firmado ante la Fiscalía y Gustavo Moreno, quien durante un año tendrá inmunidad parcial, mientras entrega a la justicia los otros integrantes del llamado cartel de la toga. ¿Buscas una foto perfecta? Conoce las cámaras reales de los smartphones Huawei P10, P10 Plus y P10 Live, con las que capturarás cada detalle y lograrás imágenes profesionales, algo que Huawei hace posible. Tenemos más información. Aunque finalizaron los 50 días de paro de los trabajadores sindicalizados de Avianca, este se dio sin un acuerdo entre las partes, ya que la compañía sostiene que la huelga fue ilegal. Por lo tanto, no hay lugar a la negociación. Pese a que fue suspendido el paro de los pilotos sindicalizados de Avianca, entre la compañía y los trabajadores no hubo un acuerdo, señaló el presidente nacional de la CUT, Alejandro Pedraza. El levantamiento se dio debido a que la Defensoría del Pueblo medió y se comprometió a que una vez finalizada la huelga y los empleados retornen a sus labores el 13 de noviembre, la empresa no tomará represalias. La empresa, como la ley le exige, se sentará a negociar. Los pilotos, mediante una intermediación del Defensor del Pueblo, aceptaron dar por concluida, por suspendida la huelga. En la reunión quedó aclarado que el pliego de peticiones será negociado. Sin embargo, los trabajadores anunciaron que continuarán adelantando acciones legales. Este tema lo vamos a llevar a la justicia laboral, lo vamos a llevar a las Cortes y a la Organización Internacional del Trabajo, porque el gobierno en ese sentido no puede garante el derecho legal a la negociación. Señalaron que el gobierno ha sido laxo en el tema y la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, la aliada de la compañía. Y el sector hotelero del país fue uno de los más afectados con el paro de Avianca por las pérdidas millonarias que tuvo en la región caribe colombiana. Magdalena fue el departamento más perjudicado. 12.900 millones de pesos en pérdidas dejó el paro de Avianca en el sector hotelero, siendo Huila el departamento más afectado. Pasó de una ocupación de 57.98% en el 2016 a 40.11% en octubre de este año. La región caribe colombiana no se quedó atrás. Según Cotelco, hasta el 20 de septiembre de 2016, Magdalena tuvo una ocupación de 61.13%, mientras que a corte de octubre de este año fue de 46.25%. En ese mismo periodo, Bolívar pasó de 71.99% a 61.67% y Atlántico de 61.53% a 51.5%. De acuerdo con el presidente nacional de Cotelco, el temor que generó el paro llevó a que muchos eventos y convenciones se cancelaran. El Caribe estuvo muy afectado. Magdalena 14 puntos porcentuales de caída en la ocupación frente al mismo periodo del año 2016. Cartagena 10 puntos porcentuales, lo mismo Atlántico. Los hoteleros no ven con optimismo que se dé una reactivación y recuperación por las pérdidas. Ya el año está cerrando, la gente está cerrando presupuestos, en fin, digamos que los congresos y convenciones que teníamos en septiembre y octubre difícilmente se reprograman para noviembre o diciembre. Cotelco tiene proyectado cerrar este año con una ocupación del 55%. Bien, y mucha atención que a esta hora nos llega información a nuestra mesa de trabajo. El juez único, Bacrín, con función de control de garantías, ordenó este viernes la reclusión en la cárcel modelo de Luis David Jacinto Suárez, alias Lucho Ocamilo, supuesto jefe del clan que cometió los asesinatos de los chanceros Martina Luz Villa y José Manuel Chiques, ocurridos el pasado martes 31 de octubre en Juan de Acosta y Soledad, respectivamente. La Fiscalía Primera Especializada del GAULA imputó a Jacinto Suárez los delitos de homicidio agravado como coautor, terrorismo como coautor, extorsión agravada, atentada como coautor, concierto para delinquir agravado como autor, porte ilegal de armas de fuego y municiones y fabricación, tráfico y uso de armas privativas de las fuerzas militares. Con esa información vamos entonces a una pausa comercial. No se despeguen ya, regresamos con más de nuestro Compromiso con la Verdad. No te cambies, ya regresamos con Noticiero Las Noticias. En ti nos vemos. Adquiere Tigo One TV en Triple Play. Empieza a pagar en enero y llévate sin costumes de Fox Premium, HBO Max y tres meses de Crackle. Marca numeral 503. Tigo One Hechos para ti. Válido hasta el 30 de noviembre de 2017. Aplica en condiciones. En noviembre, jeans desde 49.900 pesos. Coac Mequeda. Compra también en coac.co. Este sábado en la rebaja Droguerías y Minimarkets Pañales con descuento hasta del 20% en la segunda unidad de la misma referencia. Además, en otros productos para el cuidado del bebé y el cuidado personal. AutoFest, la feria de autos y motos del Caribe. Del 24 al 26 de noviembre. Ven por el tuyo y encuentra las marcas y la financiación que quieres a tu alcance. Estamos de vuelta con Noticiero Las Noticias. En Tinos Menos. Con Supergiros, conviértete en millonario. Juega Superchance, paga más, tripletazo, doble chance y conviértete en millonario. Encuentra estos y otros productos y servicios en los puntos Supergiros y con vendedores autorizados. Las Camelias. Líderes en cambio de aceite. Diez almacenes para una mejor atención. Bien, continuamos con otros hechos importantes aquí en las noticias. Con una multitudinaria marcha de antorchas, Barranquilla rechazó toda la corrupción que se ha desatado en el país y además exigieron justicia ante tales escándalos. Anoche, en la gran marcha de antorchas, Barranquilla le dijo no a la corrupción. ¡Nuncia de sol! 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 El doctor Carlos Caicedo, precandidato presidencial, felicitó a los barranquilleros, pero instó a la sociedad civil a tomar el ejemplo de Barranquilla y replicar la marcha en otras ciudades. Puso ejemplo todas las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales en Barranquilla con la organización de esta marcha contra la corrupción y esperamos que esto se pueda ir organizando de manera gradual en la costa caribe y en el resto de Colombia. Que la ciudadanía cansada de lo mismo, del saqueo de los recursos públicos por parte de la politiquería, se movilice y denuncie. Campo Alegre, El Rubí, Barranquillita, Barlovento, Bendición de Dios, todos los sectores estuvieron representados y exigieron justicia ante los procesos jurídicos en curso. Y Barranquilla tiene que entender que dimos el primer paso y que vamos a continuar en esto. Esto no es para aquí, esto es el principio de lo que son las protestas en Barranquilla contra lo que sucede a nivel nacional, pero también a nivel local. Todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, ciudadanos indistinguidos de partidos, delegaciones desde el interior del país, asicieron a la movilización, así como movimientos políticos alternativos. Todos expresaron su repudio ante la corrupción nacional. Increíblemente la ciudadanía barranquillera está cansada de la corrupción, cosa que me parece fascinante. Hasta Filipo quiso venir hoy a marchar en contra de los corruptos aquí en la ciudad de Barranquilla. Excelente que se esté pronunciando la ciudadanía acerca de lo que está pasando del país y apoyamos este tipo de marchas. El senador Jorge Robledo también se mostró emocionado con el no rotundo que dio Barranquilla a la corrupción. Muy contento me puse cuando la vi, porque si la gente no reacciona ante los corruptos, pues no va a ser posible derrotarlos. O sea, la lucha contra la corrupción no puede ser la que hagamos uno, dos o tres. O sea, el país tiene que movilizarse contra eso porque se están robando la plata del país. La próxima marcha de antorchas contra la corrupción tendrá lugar en la ciudad de Ibagué, tomando como ejemplo lo ocurrido, lo ocurrido la noche anterior en Barranquilla. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y a sacar paraguas este fin de semana en la región Caribe colombiana. El IDEAM anunció que habrá fuertes lluvias y riesgos de desbordamientos de ríos y deslizamientos durante estos días. Fuertes lluvias permanecerá en la región Caribe colombiana durante el fin de semana, las cuales comenzarán a disminuir de potencia a partir del domingo. Así lo advierte el IDEAM, que señala que es posible que en algunas zonas se superen los registros de precipitaciones. Que está pasando un sistema de baja presión que se está ubicando sobre la región, o al norte de la región más bien. Y ya pues estará haciendo un... a lo largo del fin de semana ya pues se irá estrasando hacia el mar Caribe, entonces se aleja el país y esperamos que se reduzcan un poquito las lluvias. No obstante, en departamentos como Magdalena y Cauca se han presentado inundaciones. En este sentido hay varias regiones del país que están en alerta roja. Principalmente los municipios que se dedican hacia el centro y sobre el departamento. Y en Magdalena principalmente los que están hacia el norte. Debido a las continuas y fuertes precipitaciones registradas en Santa Marta, el IDEAM señala que es posible que supere los registros históricos mensuales del mes de noviembre. El promedio mensual es de 63.5 y en este momento llevamos 50 milímetros acumulados de lluvia. En departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Huila no se descartan emergencias. Y un duro golpe a las estructuras dedicadas al microtráfico asestó la policía del Magdalena, esto en el municipio de la zona bananera. 12 sujetos fueron capturados en el municipio de zona bananera por integrar una estructura criminal dedicada a la distribución de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades. Por resultados, la captura de 12 delincuentes en el municipio de zona bananera en este momento fueron dejadas a disposición de la fiscalía seccional en Ciénaga, donde son judicializadas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Al iniciarse el segundo puente festivo del mes de noviembre, se entregaron directrices para ejercer vigilancia y control en los ejes viales. Se ha hecho un dispositivo especial en los corredores viales que llegan a la ciudad de Santa Marta, tanto en la Cotroncal y Oriente como en la vía de los contenedores, para de una u otra manera ayudar a la prevención y que no se ocurra un accidente. Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Y muy atentos, desde el próximo martes, las noticias lanzan una campaña comprometida con el medio ambiente, porque nosotros somos una empresa verde. Aquí les contamos de qué se trata. Cada vez son más las compañías preocupadas por el desgaste medioambiental que producen las bolsas plásticas. Es por esto el auge que han tenido las nuevas bolsas reutilizables, al punto de convertirse en un boom y una solución para el medio ambiente. Las noticias 630 de Telecaribe, comprometida también con el medio ambiente, se suma a esta campaña. Y a partir del próximo martes, nuestros televidentes sabrán cómo ganarse una espectacular bolsa reutilizable. Y de esta manera, contribuir al medio ambiente. Bien, y con esta información le doy paso entonces a Marcos Pérez, que ya viene con toda la actualidad deportiva. Don Marcos, buenas noches. Triste adiós a un histórico, Eduardo Carrillo Arenas, exjugador y expreparador físico de Junior, recibió la santa sepultura este viernes en la ciudad de Barranquilla. Fue un excelente compañero, yo lo conozco cuando llegó a Junior en el año 72, donde ya Eduardo ya tenía una carrera profesional bastante avanzada. Venía de Santa Fe, estaba en Junior y de ahí nació primero un compañerismo, después una amistad. Como amigo, como integrante del equipo Junior, como profesor, compartiendo lindo viaje con Eduardo, dos de los 16 años. Familiares, amigos y colegas despidieron al Mono, un referente de la institución rojiblanca, que además estuvo en Santa Fe, Tolima y Unión Magdalena. Carrillo Arenas, graduado en educación, se desempeñó como profesor de educación física en planteles de la ciudad. Pereció a los 70 años tras sufrir un ataque cardíaco en Miami, Estados Unidos, donde pasaba vacaciones en compañía de su familia. La selección Colombia cayó ante Corea del Sur en juego amistoso y sigue sin convencer. Además, Edwin Cardona dio disculpas por su acto de hoy. La selección Colombia cayó en juego de preparación de cara al Mundial de 2018. Los de José Pekerman sucumbieron en el estadio de Suwon ante Corea del Sur, con doblete de Song Hong Min, mientras que el descuento cafetero fue logrado por Cristian Zapata. Lo reprochable del partido fue el gesto de Edwin Cardona contra Kim Son Yuen, que ya es tildado como racista. Colombia sigue con la cabeza gacha en cuanto a fútbol y resultados. Lo prometido es deuda. Jerry Kahn volvió con los mejores consejos para la calistenia. Aquí lo tenemos. Buenas tardes, calisténicos. Hoy le traigo tres ejercicios de flexibilidad, formación muscular y resistencia. Este ejercicio buscamos resistencia. Buscamos flexibilidad y buscamos definición muscular. En este segundo ejercicio vamos a buscar resistencia cardiovascular, definición de abdominales. En plancha, totalmente lineal, glúteo, espalda. Vamos adentro. Esto es en diamantes, totalmente cerrado y extendido, una plancha lineal, espalda y glúteos lineales. Ok, mi gente que entrenan en su casa, les recomiendo la alimentación con el entrenamiento van de la mano. Ya saben, todos los viernes por la noticia 6.30, Tele Caribe. El mejor alumno soy yo. Iniciaron la repesca mundialista. Hoy se enfrenta Nueva Zelanda y Perú. Más noticias deportivas a continuación. Se llevó a cabo la inauguración del estadio de softball en la ciudad de Santa Marta. El acto estuvo a cargo de Luis Guillermo Rubio, director de Las Justas. Por otra parte, la llama bolivariana llegó a la ciudad proveniente del municipio de Ciénaga, lo que enciende desde ya las fiestas deportivas que inician mañana sábado. Con los partidos entre Alex Raquet ya y Pato Clavet, además de Alejandro Falla contra José Bendec, se llevó a cabo la inauguración del parque de las raquetas en Barranquilla, esto de cara a los Juegos Centroamericanos de 2018. El complejo cuenta con dos camerinos, zonas VIP, área administrativa, centro de prensa, zonas para arbitraje, rampas para personas en condición de discapacidad y nueve canchas fabricadas con el mismo material de la principal. Lili, entonces ya aquí tenemos un preparador físico que es Don Marcos. Yo me uno a su entrenamiento. Muy bien, le damos paso entonces a Lucía del Mar con la información del entretenimiento. Luli, muy buenas noches. Muy buenas noches y feliz viernes. Aquí les tengo la mejor información del entretenimiento. Y los amantes de la tecnología y la vanguardia vivieron un showroom que sin duda será una inspiración para el hogar. Reinventando el concepto de hogar en la ciudad, llega a Barranquilla un lugar creado para volver cada espacio de la casa en un mundo lleno de diseño. Todo esto con la ayuda de la tecnología, que no solo brinda la facilidad en las labores diarias, sino que decora y ambienta a su alrededor. Darles a conocer y reiterarles el conocimiento que tenemos sobre la distribución de electrodomésticos de grandes marcas y apoyarnos mucho y darles a conocer también lo que son la tecnología que estamos manejando en las tendencias en los electrodomésticos. Casa Magna brinda a sus visitantes una experiencia llena de sofisticación a la vanguardia que definitivamente hay que vivir. Y el Atlántico también celebra la igualdad con la Semana de la Inclusión y la Diversidad. Celebrando la igualdad, se desarrolla durante estos días en la Universidad del Atlántico la Semana de la Inclusión y la Diversidad, un espacio para debatir los temas de la educación diversa. Es un espacio que la Universidad del Atlántico viene tradicionalmente realizando con la finalidad de abrir sobre el debate universitario los temas que tienen que ver con la inclusión educativa de población diversa en la educación superior. Durante este tiempo, varios eventos apoyarán la formación de una educación que cobije a toda la población. Tenemos un panel inclusivo, tenemos unas mesas de trabajo con la Facultad de Ciencias Jurídicas y tenemos un picnic de inclusión. Con este tipo de actividades, el departamento se prepara desde la academia para asumir la educación superior inclusiva. Profesionales de fisioterapia se dieron cita en la ciudad para hablar de los avances que ha tenido esta profesión en el mundo. Con el fin de presentar los adelantos en el sector educativo y campo profesional, se realizó en Barranquilla la primera jornada de educación para profesionales en fisioterapia. En el sector salud, que es donde pertenecemos, tenemos cambios constantes. Los perfiles epidemiológicos cambian. Colombia está pasando ahora por un proceso que es el proceso de paz. Hay un post-conflicto que tiene que ver mucho también con la salud mental. De igual forma, se destacó la labor de profesionales en este campo. Se está reconociendo aquellos egresados que se han destacado en el campo de la academia, en el campo de la investigación y en el campo de la seguridad y salud en el trabajo. Es así como la Universidad Libre de Barranquilla se compromete no solo en la formación de sus profesionales, sino mantener actualizados en los últimos avances a sus egresados. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad. Feliz puente. Feliz puente para usted, Luli. Lili, ni modo de coger para Cartagena, porque aparte de que va a llover durísimo, entonces no hay reinado este año para las fiestas de noviembre. No hay reinado para estas fiestas de la independencia. Entonces, ni modo de irnos para Cartagena. Hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita mañana, como siempre, de 6 y 30 a 7 de la noche. Aquí los esperamos. Que descanse. Cita mañana, como siempre, de 6 y 30 a 7 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!